Comenzó para este año teniendo una presentación en el Colegio Lugones en la cual se presentó Ciencia Monstruosa a partir de un profesor que vino de Córdoba y nos pareció algo magnífico lo que sucedió allí, ¿no? Sobre todo la presentación en el Colegio Lugones inicialmente con los pibes, ¿no? Que lo que buscaban era el científico, ¿quién era el científico, no? Y esa idea o ese vínculo entre qué hace un científico y la imaginación de un niño de qué es un científico, ¿no? Entonces esa relación fue para mí muy importante. También pudimos corroborar que la visión de un pibe que ve la universidad muy lejana inicialmente la pregunta que hicimos era si ellos se veían en la universidad y casi nadie levantó la mano, ¿no? Y después que termina la charla fue totalmente distinta, ¿no? La reacción de los chicos. Ese acercar la ciencia al común de la gente y llevar el conocimiento ese científico, relacionarlo con la vida común de las personas nos parece algo fundamental. La idea del café científico es esa. La próxima actividad es en el interior, ¿sí? La idea es que sea en canals y la posibilidad también, esta concreta, de congregar a personas que por ahí se les dificulta mucho acceder a este tipo de conocimiento si no es a través de este tipo de modalidad, ¿no? Sin duda es una actividad que ha ido creciendo. También el interés de los docentes por participar de las charlas, de las actividades. Mira, hay un interés creciente. Nos parece fundamental esta visión de que la ciencia no es algo oculto ni difícil. Pero bueno, nuestros docentes lo han comprendido y hay una oferta importante para este año, ¿no? para poder hacerlo. Así que la intención es la continuidad del ciclo y la posibilidad de que esas concreciones hagan que nosotros vinculemos más la relación entre la universidad y el medio, ¿no?